¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo estas figuras para compartir con ustedes y pues bueno, espero las disfruten junto conmigo. Como pueden ver, estas figuras las encontré el fin de semana pasado y pues hoy ya es miércoles, no había tenido tiempo de subirlas en el video pero pues bueno, hoy me di el tiempo y pues aquí están. Y aquí primeramente tengo esta figura, se trata de Mary Jane de la primera película de Spider-Man. No sé si todavía la recuerdan, este hace ya bastante tiempo que salió. Y bueno, pues esta figura venía arriba como de un balcón. Pero bueno, yo nada más la encontré así de esta manera. Pueden ver que no tiene muchas articulaciones, ya que no es una figura articulada. Pueden ver que ahí arriba de los codos tienes articulaciones, en el cuello y la cintura. Pero bueno, espero que haya alguien... Oh, en las rodillas también, aquí podemos ver. Espero que haya alguien que le agrade y pueda venderla. Pues bueno, aquí esta figura de Aquaman, de la película de la Liga de la Justicia que ya viene pronto. Pues aquí está esta figura. Se mira bastante bien todavía y bueno, la cosa buena es que trae su accesorio. Y pues bueno, eso le da un poco más de valor, ¿verdad? La figura está muy bien, tiene bastantes articulaciones. Pueden ver en los codos, en el antebrazo. O perdón, arriba de los codos. Este, la cintura, las rodillas. Tiene bastantes articulaciones y pues la figura todavía se ve muy bien todavía. Aquí estas figuras, este, estos robots. Pueden ver que este de aquí es Mazinger Z. Y este creo que se llama Kaikin. Este, son hechos en Japón estas figuras. Y aunque son muy pequeñas, pero este, son de metal. Taika es que les dicen. Y bueno, aquí podemos ver que dice Japón. Y pues están muy, muy buenas. Me gustan bastante. Mazinger Z, el problema es que está quebrado un cuerno o la oreja, lo que sea. Pero, pues aún así, este, creo que están muy, muy bien las figuras. Me gustaría dejármelas a mí, la verdad, están muy bonitas. Y pues bueno, esperamos a ver qué pasa. Aquí una figura de la linterna verde. Esta figura tal vez sea de los DC Universe Classics. La cosa es que tiene un color muy brillante. Muy, este, diferente a los normales. Creo que tengo uno parecido a él. Y este sí estoy seguro que es de los Universe Classics. Aquí podemos ver la diferencia. El color es bastante brillante en la linterna verde. Y el otro, pues es más opaco. Aquí como pueden ver. Y aunque realmente son los mismos colores. Pero, bueno, eso los diferencia. Y este... Pues aún así creo que sí es de los... De los Classics. Pues bueno, la figura se mira bastante bien todavía. Todavía la pintura se mira muy bien. No está muy rayada, muy maltratada. Y este, pues... Así es que, pues, sé que no tendré problemas para venderla. Incluso la máscara se mira muy bien todavía. Pues bueno, esperamos a ver qué pasa, amigos. Aquí una figura de Star Wars. Se trata de un Stormtrooper. No trae accesorios. Incluso creo que le falta algo acá atrás. Una mochila o algo así. Pero bueno. Pues igual voy a tratar de venderla. A ver si... A ver si puedo. Bueno, una de mis... Figuras favoritas. Esta figura de Batman. Está también de los Universe Classics. Está muy, muy bonita esta figura. Me gusta bastante. Se mira un Batman muy, muy rudo. Además está en muy buenas condiciones todavía. Y pues esta figura sí pienso dejarla conmigo. Me gusta bastante los colores. La... La forma de la cara. Todo. Creo que se mira muy, muy bien esta figura. Y me gusta bastante. Entonces... Creo que esta sí podré dejarla conmigo un tiempo. Pues amigos. Aquí esta figura de Killer Croc. Muy, muy grande. Mira alrededor de unas... ¿Qué será? Unas... 12. 12 pulgadas. Y esta creo que es de los videojuegos de Arkham. Y bueno. Pues me gusta bastante también. Se mira muy bien la figura. Y creo que está en buenas condiciones todavía. Pensé que el tirante este estaba roto. Pero creo que así es realmente. Así viene. Y bueno. Pues... Está muy, muy bien. Bueno. Aquí una figura de Superman. De la película. Me gusta bastante esta figura. El color que tiene. Creo que es muy, muy bonito. Este... Ya lo he tenido antes. Y bueno. Lo he vendido sin ningún problema. Y bueno. Creo que esta vez también este... Pasará lo mismo. Creo que la podré vender. Fácilmente. Es una figura como les digo. Muy, muy buena. Y este... Pues la gente... Creo que le gusta mucho. Aquí. Esta figura de cable. Encontré algunas figuras de... De Legends. Y este... La cosa es que no traigan accesorios. Y pues como ustedes saben. Yo tengo bastantes accesorios extras. Aunque no son de ellos. Pero... Pues aquí podemos ver que se mira bastante bien. Creo que estas armas... Le van bien por... Su color metálico que tienen. Ya que pues cable. También podemos ver que lleva color metálico. Entonces este... Pues... Espero les guste esta figura amigos. A mí la verdad me gusta bastante. De la forma en que quedó. Y pues... Sé que podré venderla. La cable es una figura muy, muy buena. Casi como Deadpool. Y este... Pues sé que... Podré venderla. Estas figuras son de los agentes de... Ah... Creo que... No recuerdo cómo se llaman. Y es un problema pararlos también. Bueno. Bueno. Son del Capitán América. Y de los Avengers. Todo eso. ¿Verdad? Tampoco traigan accesorios. Los encontré junto con cable. Y pues bueno. Yo les puse estos. Y aquí podemos ver. Están... Creo que tienen algunas raspaduras en su cara. Pero nada más. Creo que las figuras todavía están muy bien. Y pues no sé qué les parezcan a ustedes. A mí me gustan mucho. Así como se miran. Bueno. Aquí esta figura amigos. Este... La verdad me tenía un poco... Me tenía un poco confundida. Confundido este... Ah... Hay una figura muy parecida a él. Que tengo. Y pensé que... Era de la misma línea. Y no. Resulta que este... Este que está viendo aquí. Este Spawn. Y este que les voy a mostrar aquí. Este... Legendario. Es que se llama. Como pueden ver. Este es... Son muy parecidos. La diferencia es que... Uno... Tiene muchas articulaciones. Y el otro casi no tiene. Si le pongo sus manos. Traen esas hombreras también. Entonces realmente... Pues yo pensé que eran la misma línea. Y no. Este... Son totalmente diferentes. Y bueno. Pues eso me... Confunde un poco. ¿Verdad? Son muy parecidos. Y bueno. Pues este también lo hallé. Este día. Y este... Podemos ver que se le quitan sus... Sus manos de cañón. Ni se le ponen... Manos normales. Y pues es... Como les digo. Es de Spawn. No es de los legendarios. Como este otro. Pero se llaman también. Tiene el mismo nombre. Super Patriota. Bueno. Es... Es algo muy... Confuso. La verdad. Pero bueno. Esta figura está en muy buenas condiciones. Y pues intentaré venderlo también junto con el otro. A ver. A ver si tengo suerte amigos. Y pues ya casi terminando. O más bien ya terminando amigos. Estas tres figuras que encontré en su paquete. Podemos ver aquí a Batman. Una como les digo. Mi figura favorita de los superhéroes. Y bueno. Está en su caja original. La agarré por 15 dólares. Espero pedir por ahí unos 20. 22 dólares. Y pues bueno. Está nueva. Esta figura la agarré en 3 dólares. Es el New Goblin. Edición limitada. Tiene unos colores muy brillantes. Color plata. Y bueno. Pues está nuevo. Ahí podemos ver su patineta. O lo que sea. Pensé que a lo mejor traía una parte para armar a Sandman. Pero no. Este viene así solo. Bueno. Y ya último amigos. Es esta figura de Abril. Abril O'Neill. Viene con unas. Ah no. Yo bueno. Yo cuando estaba chico les decía ratas. No sé realmente cuál sea su verdadero nombre. Este. Pueden ver aquí qué dice. Atenish Mutant Ninja Turtles. Y bueno. Es del 25 aniversario. Lo más raro es que lo hizo. Neka. Aquí pueden ver que Neka fue el que hizo estas figuras. Y al parecer también hay figuras de las tortugas. Bueno. Hay muchas cosas que yo todavía no sé. ¿Verdad? Y como siempre. Pues esto es aprender todos los días. Algo nuevo. Y pues. Resulta que Neka también hizo tortugas ninja. La verdad pues no son muy avistas. Deben ser muy raras. Yo no había visto. Y pues bueno. Ahí está. Bueno amigos. Eso es todo el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Les agradezco por seguir viendo mis videos. Les pido que si les gustan. Pues les den like. Que se suscriban. A los que no se han suscrito. Para más videos de estos. Y pues que los compartan con sus amigos. Para que más gente los pueda ver. Y pues le mando un saludo a todos. Y pues que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós.